Bienvenidos al espacio de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia. Seguimos trabajando en Minga por Chimborazo. La salud es un pilar fundamental para estar en armonía con uno mismo y nuestro entorno. Por esta razón, el Patronato Provincial de Chimborazo presta los servicios de salud necesarios para su bienestar. Medicina general, laboratorio clínico, obstetricia, odontología, psicología, fisioterapia, acondicionamiento físico, unidad móvil, servicio de ambulancia. Escogí Patronato primeramente porque hay buenos médicos. Segundo, por la atención. O sea, la atención es muy buena, le ayudan en lo que uno no sabe, le explican sobre la enfermedad que uno tiene, porque en otras partes uno va y sale como entró. Que vengan, que conozcan estas instalaciones, que la atención es muy buena y los precios son muy cómodos, accesibles. Gobierno Autónomo de la provincia de Chimborazo. Trabajando por su bienestar. La Coordinación de Gestión Social del Gobierno Provincial recordó el Día Internacional de la Mujer Rural mediante un foro que se llevó a efecto en el Cantón Alaucí. Les mostramos detalles a continuación. La Organización de las Naciones Unidas celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Con este motivo, la Coordinación de Gestión Social del Gobierno de la provincia de Chimborazo organizó un foro que se llevó a efecto en el Auditorio del Gobierno Municipal de Alaucí. Para nosotros, el Gobierno Provincial de Chimborazo es un honor, en realidad, poder hacer este festejo a nuestras hermanas mujeres que están dedicadas a su vida en el área rural. Sabemos que es el sostén económico para todos quienes somos parte de la provincia de Chimborazo. Aspiramos que el compartir de las personas que han venido a dar su testimonio y su experiencia sirva en cada una de nuestras experiencias como lideresas, en sus comunidades, en sus familias. Hubo la participación de los panelistas, de entre ellos líderes, lideresas, representantes de las personas con discapacidad y autoridades quienes abordaron temas relacionados con la gestión y sostenibilidad de proyectos. Mujeres rurales, desde el ámbito político y su normativa, hablaron de su diario Vivir, experiencias de vida y resaltaron el valor que se les debe dar a las mujeres rurales en todos los ámbitos, empezando por el reconocimiento a las labores del hogar, al cuidado de los niños y ser el eje de la familia. Primera vez en la historia aquí en Cantón Alauxi. Y estoy muy gustosa también por tomar en cuenta por el Día Internacional de la Mujer Rural, más que todo, porque sí, en verdad, no nos toman mucha atención a las mujeres rurales. Y creo que con todo este foro, con estas charlas, creo que nuestras mujeres van cogiendo un poquito más de ánimo y más que todo, espero que sí, que cojan la batuta, porque eso es lo que hace falta en nuestras comunidades, parroquias, porque no en Cantón, en la provincia y el país. El gobierno provincial, a través de la Coordinación de Gestión Social, dentro de su planificación, está considerada la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural y por ello se ha planificado la realización del evento en el Cantón Alauxi, considerando uno de los cantones con mayor presencia de población rural. A través del Proyecto Fortalecimiento Socioeconómico de Familias de Grupos de Atención Prioritaria, se entregaron a través del Patronato a 466 usuarios de 12 comunidades aportes en los galtes pertenecientes al Cantón Guamote. Veamos. El prefecto de Chimborazo, conjuntamente con técnicos del Patronato Provincial, procedió a la entrega del Proyecto Fortalecimiento Socioeconómico de las familias de los grupos de atención prioritaria de 12 comunidades galtes pertenecientes al Cantón Guamote. Venimos a entregar lo que ellos planificaron, lo que ellos quisieron, porque también al suelo hay que dar de comer, eso es fertilizar el campo, por eso hemos traído más de 4.600 sacos de abono orgánico, de la misma manera 233 quintales de chocho, hemos traído abono químico, hemos traído fertilizantes, fungicida, Diosito les ayude para después ver el tema de la comercialización. Cada kit entregado contiene 50 libras de semilla de chocho, 9 sacos de abono, fertilizante químico, 3 frascos de insecticida, 2 sobres de fungicida, un manual instructivo del cultivo de chocho. Este apoyo es más de importancia para los agricultores, en las comunidades lo que más, que no tenemos producción es más avanzado, en ese caso sería factible por ayuda de este beneficio para el desarrollo del pueblo, de las comunidades que necesitan para el futuro de niñez y adolescencia. Julián Daquilema, beneficiario de la comunidad de Galtepaccha, manifestó que como líderes jóvenes de las comunidades, agradecen el apoyo que se les está dando. Este creo que sirve para nosotros todo, entonces para poder de ahí mismo sacar para nuestro alimento y para poder sacar producto para venta también parece. El valor total del proyecto es de 85.759 dólares y respalda a 466 beneficiarios. Y mediante contratación pública, el gobierno provincial interviene la vía Chuit-Azoay-Achupayas en una longitud de 4 kilómetros. Cómo se desarrollan los trabajos les mostramos en el siguiente informe. En una inspección realizada por técnicos de la Unidad de Fiscalización del Gobierno de la provincia de Chimborazo, a la intervención que se realiza en la carretera Chuit-Azoay-Achupayas del Cantón a la UCI, se pudo observar que los trabajos avanzan de acuerdo al cronograma establecido. El gobierno provincial viene al momento y teniendo un mejoramiento vial de lo que es Achupayas-Chuit-Azoay. Esta parte está como vía emergente. Nosotros sabemos los problemas que existen aquí, que no tienen el paso hacia el sector de Achupayas. Hemos tratado de habilitar la vía, dando un mejoramiento, realizando el ensanchamiento respectivo. Se ha realizado ya lo que es la colocación de pasos de agua. Se han hecho nuevas alcantarillas para tratar de evacuar el agua a sectores donde sean un poco más seguros para evacuar el agua del sector. También se está realizando un cunetón en la parte baja. Hemos tenido también canales de riego. Estamos ya casi en la etapa final ya del proyecto. Se ha colocado ya también el material de mejoramiento. Esta carretera, que tiene una longitud de cuatro kilómetros, es mejorada a nivel de lastrado, y para ello se han colocado nuevas alcantarillas en los lugares necesarios. Se ha ampliado la vía a seis metros de ancho y se ha adecuado las cunetas naturales para que fluyan las aguas lluvias por sitios seguros. También se ha construido cabezales y se ha colocado en la mayor parte de la carretera material de lastre. Gracias al Consejo Provincial de, como dicen, de la provincia de Chimborazo, Dios lo pague, está haciendo un trabajo que está muy garantizado. Lo que nosotros pedimos de favor es, como yo soy de Bactinag, estoy aquí en esta mina, por el ingeniero que nos rogó que nos ayude a cuidar la máquina, y estoy aquí presente todos los días, día y noche, y estoy aquí cuidando. Como siempre, por el invierno, estaba puro baches, hay veces por la carretera que era mala, y nosotros como teníamos pedido el bus escolar del Sulao Sogoche, entonces sabían sacar pretextos diciendo que muchos baches, así. Gracias al Consejo Provincial ahora va a construir todo esto, ya quizás hasta fin de este mes ya tengan culminado, y agradecidos estamos para ver si quizás sigan continuando el transporte escolar. El gobierno provincial viene interviniendo a nivel de mejoramiento vial de lo que es Achupayas, Chuit, Azuay, es un tramo de carretera considerado emergente, toda vez que la población de la comunidad señaladas no contaban con este acceso hacia la parroquia. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de La Minga por Chimborazo. La prefectura de Chimborazo cumple un plan de mejoramiento y mantenimiento vial. Hemos superado los 802 kilómetros de vías asfaltadas, la atención de más de 1.758 kilómetros de vías rurales y el adoquinado en los barrios en desarrollo de los 10 cantones. A partir del año 2012 se implementó una ordenanza de contribución a través del proceso de matriculación vehicular para que todos apoyemos este trabajo. El aporte anual es de 12 dólares para vehículos livianos y 24 dólares para aquellos que superen las 3 toneladas. Su pago lo puede realizar en la tesorería del gobierno provincial o en las ventanillas de gestión de tránsito y movilidad de los municipios de los 10 cantones. Gobierno autónomo de la provincia de Chimborazo. Trabajando por su bienestar. Estamos de regreso y continuamos informando procesos de desparasitación y vitaminización de 52 vacunas realizó la Coordinación de Fomento Productivo en la Comunidad Añamoyo Cancha. Esta está ubicada en la Parroquia Tixán del Cantón Alaucí. En la Comunidad Añamoyo Cancha de la Parroquia Tixán del Cantón Alaucí, técnicos de la Coordinación de Fomento Productivo del gobierno provincial de Chimborazo procedieron a realizar la desparasitación y vitaminización de 52 vacunas. Y ya es el tiempo de un año y que todos ellos ya han parido. Faltarán unos cinco vaquitas que falta de parir. Y estamos contentos nosotros también porque aquí le doy seguimiento cada tres meses, dando la desparasitación, vitaminas, de repente cuando hay algunas otras enfermedades infecciosas y dando el tratamiento. Las vacunas fueron entregadas hace un año a 52 beneficiarios. Y gracias a los cuidados adecuados de los tenedores, está brindando unos 10 y 12 litros de leche, tanto para el consumo familiar como para la venta. Yo me siento orgullosamente, además no solo mi persona, sino que toda la población de la comunidad quienes beneficiamos de estos productos. Y además estamos satisfechos, contentos por haber brindado estos proyectos, estos beneficios. Proyecto lechero que ha mejorado la calidad de vida de la gente de la comunidad. Ya que si se suma la producción al momento existen 400 litros de leche diarios. Nosotros como moradores de la comunidad sentimos orgullosos porque nosotros enfocamos el proyecto que pueda ayudar el ingreso económico de esta comunidad para sostener, ayudar para los hijos, hijas que están estudiando y apoyar que haya beneficiarios, no solo en esta comunidad. El servicio que presta el técnico de fomento productivo no solo es para 52 vacunas del proyecto, sino para todo el ganado que tiene la comunidad. Mario Sacos de Fertilizantes entregó la coordinación de fomento productivo a beneficiarios de la comunidad Cotohuan en el Cantón Colta. Así se desarrolló esta actividad. Veamos. En la comunidad Cotohuan del Cantón Colta, técnicos de fomento productivo del gobierno provincial de Chimborazo entregaron fertilizantes para los integrantes de la comunidad. Bueno, los fertilizantes son abonos que cada vez hay, por motivos de siembra, se les hace la entrega a todos los beneficiarios de diferentes comunidades, no solo de Cotohuan, sino en diferentes cantones. Esto nos sirve para hacer siembras comunitarias de papas. Varios comuneros dijeron sentirse agradecidos por el apoyo recibido para su desarrollo agrícola y financiero. Sí, muchas gracias. Primeramente agradeciéndole al señor prefecto que nos han dado apoyo, que no nos han olvidado a la comunidad Cotohuan. Nos hemos recibido, es la parte de la agricultura, hemos recibido las papas, las cebadas que también nos dio y algunas cosas de fertilizantes que nos han apoyado. María Huaman, beneficiaria de la comunidad Cotohuan, manifestó su agradecimiento al señor prefecto y a los técnicos por los insumos y capacitaciones recibidas. Esos son los fertilizantes para sembrar el producto de nosotros, que es la papa. Sí, sí nos dio, pero ya cosechamos también, es lo que nos han entregado los ingenieros. Y sí nos ha servido para el alimento, todo eso también nos ha servido. El técnico informó que se tiene el terreno preparado para la siembra comunitaria, alrededor de una hectárea, que les sirve para la soberanía alimentaria de ellos y para que incrementen semillas. Les damos a conocer que en el Cantón Colta, el gobierno provincial construye mediante contrato una nueva plataforma para el lavado de hortalizas. Esta incluye también sitios para embarque y desembarque. Les mostramos más en el siguiente informe. En una inspección realizada por técnicos del gobierno provincial a las plataformas que se construyen en la Comunidad Gatazo Zambrano del Cantón Colta para el lavado, acopio, embarque y desembarque de hortalizas, se pudo observar que prácticamente la obra está por terminarse. Aquí había existente, había un lavadero que no cumplía prácticamente las normas técnicas, entonces había muchas molestias, no era tan práctico. Se reubicó la plataforma a este lado para que incluso tuvieran maniobrabilidad más despacio también para los camiones, porque acá vienen camiones. Se hizo las dos cubiertas, cuatro lavaderos. Con el aduquinado para el parqueadero y embarque, la construcción de la nueva lavadora tiene un área de 780 metros con una inversión por parte del gobierno provincial de 135 mil dólares. El proyecto que se encuentran realizando creo que es algo muy importante, ya que como ustedes conocen, el pueblo de Gatazo es un sector altamente productivo y agrícola y por ende es una herramienta más de trabajo para nosotros como agricultores y es algo vital ya que nos permite enviar los productos a diferentes mercados a nivel nacional. Cris Angúvitez Orrero de la Comunidad Gatazo Zambrano, indicó que el lavadero de hortalizas que se construye para beneficio de los productores agrícolas de esta comunidad será de gran utilidad, por lo que agradeció al prefecto de la provincia por la gestión. Así es, hemos estado pendientes del proceso de la obra y por ello creo que es un proyecto que nos va a servir de mucha, es de mucha ayuda para nosotros y para los productores que también vienen de los diferentes cantones de la provincia. En la comunidad existen alrededor de 800 personas y el 99% de las personas se dedican a lo que es la agricultura. Indicó que antes tenía un lavadero que ya cumplió su vida útil y más que todo no prestaba las condiciones necesarias para el trabajo, por ello hicieron la petición respectiva al prefecto de la provincia y gracias al apoyo brindado ya cuenta con la obra en construcción y a punto de concluir. Les presentamos el resumen de esta rendición de cuentas en idioma quichua. Jactamanta warmi kunapak punzata yuerispa chimborazo marca kamaika ala usi kitipi hatun tandenakuita rurarkami, kai pika warmi kunaka paikunapak yuiaiuan sinazatak jankaiuang niaupagman katinakunamanta rimarkakunami, sinazatak kasnasina tandanaku ikunaka niaupagman katinamikan nirkakunapasmi. Huamote kitipi galte jactapi chimborazo marca kamaipag yanapaiuang aizukunaka yanapaita chaskirka kunami, kasnasina jankai kuna wanka jactapi kausak aizukuna, niaupagman katichungmikang nirkakunami, saimanta aizukunaka markata pusakta sinazatak suktaga pukunatapas aizkata yu paicharkakunami. Ala usi kitipi shuit asuai atchupaja zaktaman rinanyanka, chimborazo marca kamaipagyanapaiuang, maizumakta aizukunaka kasnasina jankai kuna wanka, paikunapak pukuchiska murukunata, sinazatak utkaspa maiman pazringapak kaisanka ikunaka aizemikang ninkunami, sinazatak markata pusakta aizkata yu paicharkakunapasmi. Ala usi kitipi shuit asuai atchupaja zaktapi, chimborazo marca kamaipagyanapaiuang, hui wakunata hambi jankai kuna rurari kami, aizukunaka kasnasina jankai kuna wanka, niaupagman katichungmikang nirkakunami, sinazatak suktak jankai kuna tapas, pakta chikungmi chimborazo marca kamaika nirkapasmi, hasta wampas punzantami, chikan-chikan jankai kuna rurari kum. Kol takitipi shuit asuai atchupaja zaktapi, aizukunaka chimborazo marca kamaipagyanapaiuang, kasnasina jankai kuna ka, jaktapi kausag aizukuna, paikunapag jankai kuna, sinazatak azi mikui pastiachung mikang nirkakunami. Chibborazo marca kamaipagyanapaiuang kol takitipagata so sambara no jaktapi, aizukuna pok courtisiska burpunata, maizana sinazatak wakitsina wsudawazita, maizumakta 아직ziriz djankai kuna rurari kumi, kahizankai kuna manta ayukunaka, markata pushakta askkattayupay changmi, pok courtisiska burpunaka, karukik tikunaman, azi�uizgung mikang nirkakunami. Conozca más de La Minga en nuestras redes sociales Somos Gatpe Chimborazo en Facebook y en Twitter Y en todos nuestros canales digitales Visite nuestra página web www.chimborazo.gov.es Y recuerde que La Minga por Chimborazo continúa La Minga por Chimborazo